Y en Benito Juárez, el presidente Néstor Kirchner encabezó un acto homenaje a amigos desaparecidos. En primer término, el presidente junto al gobernador Solá y los ministros Aníbal Fernández, Julio De Vido y Alicia Kirchner dejó inaugurada con el correspondiente corte de cintas y una posterior recorrida la sala de emergencias médicas del hospital Alfredo Sainz-Tut. El acto alcanzó ribetes ciertamente emotivos cuando al inaugurar el denominado Paseo de la Memoria, el primer mandatario descubrió una placa en homenaje a cuatro jóvenes juarenses desaparecidos durante la dictadura militar. Tres de ellos habían sido compañeros y amigos del por entonces estudiante de abogacía a la Universidad de La Plata, Néstor Kirchner. Debía estar presente en cada lugar, que se recuerde a aquellos que dejaron todo, que pusieron todos mis ideales, que soportaron las cosas más atroces por defender un país distinto. Un país con justicia, un país plural, un país sin corrupción, un país con movilidad social, un país con igualdad de posibilidades. Por eso yo decía el día que me tocó asumir que no voy a dejar las convicciones en la Casa Rosada. Yo sé que algunos me molestan, pero la madre de Julio, de Tatú, de María Ebe, de Omar, son mis madres. Es mi madre. Porque... Soy de ellos. Podríamos haber sido nosotros. Uno no busca ni venganza ni mucho menos. Buscamos hacer un país distinto y lo tenemos que hacer entre todos. Y lo vamos a hacer. Yo sé que nos vamos a ayudar. Sé que el pueblo argentino quiere un país distinto. Y que va a dejar lo que tiene para hacerlo. Y sé que con la fuerza moral de ese pueblo, y con la fuerza moral de gente como María Eva, María Eva, Tatú, Omar y Julio, vamos a hacer ese país que nos merecemos todos los argentinos. Además, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, firmó un convenio con el intendente local, Julio César Marini, mediante el cual el Estado Nacional otorga 250.000 pesos que serán destinados a becas para estudiantes universitarios en memoria de aquellos que lucharon por un país diferente. No voy a dejar de trabajar y cejar. Pase lo que pase y lo que suceda. En donde la generación que viene esté mejor que la que se va. Vamos a inflexionar para ser una Argentina donde la movilidad social vuelva a ser ascendente. Donde la esperanza vuelva a renacer. Donde el amor se vuelva a consolidar. Donde la idea vuelva a brillar. Donde se premie en la sociedad a los que más trabajan, que más estudian, los intelectuales, los honestos. Con las imágenes del Mundo Corrales y Gustavo Claret informó desde Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, Gastón Zulás. Gracias. Gracias.